Los pacientes con lesión cerebral moderada tienen una calificación de escala de coma de Glasgow de 9 a 12. Durante la evaluación primaria, debe estar alerta y observar cualquier deterioro y posible pérdida del control de las vías respiratorias, especialmente si hay alcohol a bordo o si se usan medicamentos narcóticos para el dolor para otra lesión. Todos estos pacientes necesitan una tomografía computarizada de la cabeza y al menos deben ser ingresados para observación en una instalación con un neurocirujano. Por lo tanto, si no tiene un neurocirujano en su instalación, coordine la transferencia del paciente. Si se queda con el paciente, asegúrese de hacer los arreglos para los exámenes neurológicos seriales y repita la TAC para detectar cualquier deterioro.